William Clyde Gibson III nació el 10 de octubre de 1957 en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos. Es un golpeador, violador, ladrón, alcohólico, drogadicto y asesino serial que debido a su peculiar bigote y a su modus operandi, cuando fue arrestado los medios lo llamaron el estrangulador del bigote enroscado. Desde su niñez Clyde mostró ser antisociable, tímido y retraído. Era tanta su timidez que prefería quedarse en casa antes que ir a la escuela, ya que en la primaria siempre fue intimidado hasta que entró la secundaria, donde empezó a intimidar a otros compañeros. Además, se metían problemas por pelear, por hablar en clase y por no seguir las normas. A los 13 años de edad, Clyde empezó a beber bebidas alcohólicas, incluso en ese mismo año fue arrestado por robar una motocicleta. Clyde abandonó la escuela y continuó cometiendo delitos que incluían el conducir alcoholizado, robar vehículos y posteriormente chocarlos, por lo cual pasaría leves condenas en prisión hasta que cumplió su mayoría de edad y fue mandado al ejército donde estuvo destinado en Alemania como mecánico. Además, recibió varias insignias por puntería y uso de granadas de mano, pero en ese momento desarrolló una adicción por las drogas, como la heroína y la cocaína, que frecuentemente las mezclaba con alcohol. A los 23 años de edad, fue dado de baja con deshonra por haberse robado un vehículo y chocarlo. En 1980, Clyde se casó e intentó ser padre, pero ese matrimonio terminó cuando le diagnosticaron infertilidad debido a las drogas. Así que Clyde continuó con su vida delictiva, hasta que en 1999 se casaría con Kelly Bailey para que al siguiente año el matrimonio se terminara, debido a su adicción a las drogas y a su violenta conducta. Así que Clyde continuaría con su vida de excesos y adentrándose aún más en la vida criminal, llegando a la violación y al asesinato. El estrangulador del bigote enroscado solía golpear descomunalmente a sus víctimas para luego violarlas y finalmente estrangularlas. El 10 de octubre del 2002, Clyde estaba bebiendo en un bar cuando conoció a Karen Sue Hodilla de 44 años de edad, que se encontraba visitando a su novio en ese momento. Después de beber un rato, Clyde logró que Karen se fuera con él, así que llegaron a un complejo de apartamentos en donde discutieron sobre algunos fármacos recetados por Clyde que él había robado. Clyde, enojado por la acusación, golpeó en el rostro a Karen para luego apuñalarla varias veces en la garganta, y posteriormente violarla y estrangularla, y finalmente arrojar su cuerpo en una zona rural. Tiempo después del asesinato, Clyde se hizo un tatuaje en la parte inferior del brazo derecho, que indicaba la fecha del asesinato con una imagen de un cuchillo. El cuerpo putrefacto de Karen fue encontrado el 7 de enero del 2003. Solo se pudo identificar por las huellas dactilares por un arresto previo. El 24 de marzo del 2012, Clyde conoció a Stephanie Mary Kurt, de 35 años de edad. Se encontraban en un bar para luego irse a dar un paseo en motocicleta. Después de pasar casi todo un día consumiendo drogas y teniendo sexo, la pareja regresó a la casa de Clyde, donde discutieron por unos fármacos. Clyde, enojado, violó y golpeó descomunalmente a Mary, rompiéndole la espalda para luego estrangularla y finalmente enterrarla en su patio trasero. Su cuerpo fue encontrado el 27 de abril del 2012. Se encontraba semidesnuda, boca abajo, con varios huesos destrozados de la columna vertebral. Además, tenía la vulva y el ano desgarrados, y tenía marcas al rojo sangre en el cuello, debido a la estrangulación. El 18 de abril del 2012, llegó a la casa una amiga íntima de la madre de Clyde, llamada Christine Whiteis, de 75 años de edad. Además, quería a Clyde como un hijo. Cuando él era pequeño, Christine solía aconsejarlo. Además, le daba dinero y lo consentía mucho. Pero en la tarde del 18 de abril del 2012, Christine entró a la casa. Clyde la arrastró hasta la cochera para violarla y estrangularla. Una vez que murió, le mutiló uno de los senos y dejó el cuerpo en el piso de la cochera rodeado de bolsas de basura. Su cuerpo fue encontrado el día siguiente. Se encontraba boca abajo, acostada, desnuda, con un seno mutilado. La vulva se encontraba desgarrada, y tenía marcas al rojo sangre en el cuello y tenía la columna de la parte de atrás del cuello destrozada por la estrangulación. Al día siguiente del asesinato de Christine, arrestaron a Clyde. Iba conduciendo un vehículo robado en estado de ebriedad. Una vez que la policía lo detuvo y encarceló, Clyde confesó el asesinato de Karen. Además, condujo voluntariamente al lugar donde había enterrado a Mary y se le acusó del asesinato de Christine. El 15 de agosto del 2014, el estrangulador del bigote enroscado fue sentenciado a muerte por los tres asesinatos en primer grado. El juez se sintió atónito por los asesinatos, pero con el asesinato de Christine, dijo, de todos los casos, este es uno de los más perversos, monstruosos y descomunales que he juzgado. Usted merece la pena máxima, pero lamentablemente solo existe la cadena perpetua y la pena de muerte. Hoy en día, el estrangulador del bigote enroscado se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Indiana, en espera de su ejecución, que hasta hoy en día no se ha confirmado la fecha de la ejecución. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y comparte el video por favor. Un abrazo. Hasta pronto.